OpenAI ha abierto su tienda de aplicaciones. OpenAI es la empresa que hay detrás de ChatGPT. Pues bien, esta tienda es muy parecida a las tiendas de aplicaciones que tienen los teléfonos Android o iPhone. Y vamos a ver las aplicaciones más destacadas porque algunas son realmente útiles. Vamos a empezar con Consensus, que es un asistente para investigadores. Te permite buscar en más de 200 millones de papers académicos. Puedes encontrar respuestas a preguntas científicas con las citas. Por ejemplo, le he preguntado evidencias científicas de la homeopatía. Y me ha respondido, las conclusiones de revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorios sobre homeopatía varían desde comparable a la medicina tradicional hasta sin evidencia de efectos más allá del placebo. Respuesta correcta, porque es último. Lo interesante es que me pone el enlace al paper desde el que ha sacado la información, que es este. Otra aplicación es Books, que es tu guía basada en inteligencia artificial para el mundo de la literatura y los lectores. Le he preguntado qué opinas de La venganza de Don Mendo. Y me responde que es una obra maestra de teatro cómico español escrita por Pedro Muñoz Seca y es una joya del humor y la parodia. Totalmente correcto. Te recomiendo que la leas si quieres divertirte. Otra aplicación es CodeTutor. Esta aplicación es de Khan Academy, que son especialistas en innovación educativa. CodeTutor te ayuda a aprender a programar. Y lo mejor es que te dice que no va a escribir el código por nosotros, sino que nos va a ayudar a entender qué código escribir. Por ejemplo, le he indicado que quiero una aplicación que escriba Hola Mundo en Windows PowerShell. Pero no me da el código, sino que me pregunta si he trabajado previamente con PowerShell. Luego me dice que piense en el comando básico que necesitaría para imprimir algo en la pantalla. Y yo le indico que Print. Me dice que me he equivocado, porque el comando Print no existe en PowerShell, sino que se llama WriteHost. Y me pregunta cómo creo que podría usar WriteHost para mostrar Hola Mundo. Le digo WriteHost Hola Mundo y me confirma que es la respuesta correcta. Qué guay. Es decir, no me ha dado el código, sino que esta aplicación me ha ayudado a llegar al código correcto preguntándome cosas. Y hay muchísimas aplicaciones más súper interesantes. Todavía el acceso está restringido a los usuarios de ChatGPT Plus, que es de pago. Pero esto, cuando lo abran al público en general, puede representar una revolución.